Hola pechuches y pechuchas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy bonito día y que estén súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucia Almirudis. Yo les quiero dar la bienvenida a este, el tercer y último video con Ideas para San Valentín. Espero les hayan gustado los videos anteriores y espero también que les guste muchísimo este video. Las últimas dos ideas que tengo para ustedes es por si les gusta dar detalles a sus amigos o a esa persona especial que tengan fotos. Una de ellas es por si quieres un detalle que la persona pueda colgar en la pared o tener a la vista. Y la segunda es una idea un poco más discreta por si quieres que sea como más personal. Están también muy fáciles de hacer y aunque es una manualidad, no necesitas habilidades especiales para poder hacerlo. Ve pensando qué fotos vas a usar y comencemos. La primera idea es un tendedero de fotos. Vas a tomar el marco de algún cuadro que ya no necesites. Detrás de él vas a pegar dos listones o los que te quepan dependiendo del tamaño de tu cuadro y las fotos que vas a colgar. Elige fotos que te gusten, de preferencia recortadas en cuadrados y no rectángulos. Luego recorta cuadrados de algún papel con un diseño que te guste para el fondo, que sean aproximadamente un centímetro más grandes que las dimensiones de tus fotos y los vas a pegar. Yo utilicé esta cinta adhesiva, pero puedes usar pegamento de barra también. Y ahora sí, cuélgalos en tu cuadro. Para la segunda idea le haremos una cajita a las fotos. Vas a dibujar en una cartulina dos cuadrados con estas medidas para la caja y la tapadera. Luego con el filo de tus tijeras vas a cortar ligeramente las líneas dibujadas sin atravesar el papel. Esto para que los dobleces de tu caja sean limpios. Después corta las líneas indicadas. Y vas a pegar estas pestañitas a la cara de al lado para formar la caja y lo mismo para formar la tapadera. Por último, decora la tapadera. Y guarda las fotos. Y ahora sí, pechuchos y pechuchas, aquí están todas las ideas juntas. Y así quedó. Esta en lo personal es mi idea favorita. Ya colgan en la pared, se ve súper linda. Y esas son todas las ideas que tenía para ustedes para San Valentín, amigos. Espero les haya gustado al menos una o todas. Y que hagan una o todas. Y si las hacen, no olviden compartirla conmigo en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajo. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Yo los veo con el favor de Dios en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.